Bueno, queríamos saber qué incidencia había usted en los precios y también, no sé, si se nota una merma en el consumo de parte del público, ¿no?, en los supermercados chinos. Bueno, en realidad en todos los canales de comercialización, en todos los formatos, estamos encontrando una retracción en el consumo. Hubo una caída de casi del 4%, acento hablando de productos de consumo masivo, ¿no?, de productos de canasta básica alimentaria y que sean de consumo masivo, incluso tocador, limpieza, etc. Esa retracción se dio en todos los segmentos y en todos los formatos, no solo en autoservicios chinos, en el supermercado del barrio, en los supermercados, en los formatos express, en las grandes cadenas, etc. Y, obviamente, para ver un ejemplo gráfico, no está previo, son las estadísticas. La venta, por ejemplo, de leche fluida en fachet, caso 2,1%. Que es un elemento primordial, ¿no? Para el resto, imagínese. Y, bueno, respecto al tema inflacionario, sabemos que el mes de diciembre fue muy complejo. Tuvimos casi 4,9% de inflación promedio ponderada. Y, en el mes de enero, a través de INDECOM, del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, juntamente con dos universidades nacionales, que todos los meses hacemos esta medición, a través de tickets y de información online que recibimos de los check-outs de los puntos de venta, hoy está arrojando 2,9%. Es una inflación alta. Comenzamos que hay un ancla inflacionaria hoy que es la retracción a la venta, ¿no? La falta de venta por parte y de compra por todos los consumidores está ofreciendo como un ancla para la inflación. No es lo mejor, no es lo ideal, pero, bueno, hoy se está dando ese fenómeno.